que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección full review donde tenemos las revisiones pues de cada uno de los tomos que nos llegan a las manos de diferentes editoriales y aquí tenemos lo que es pues el siguiente volumen de Hulk que viene siendo aplastanauta publicado por parte de Marvel y que pues viene siendo el reinicio otra vez de una serie de Hulk después de la pasada ahora con el turno de Donny Cates en el guión mi nombre es Francisco Abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bueno pues ya tenemos el tomo de Hulk el número 1 aquí trae el número 1 en el lomo aquí vienen lo que son los artistas aplastanauta que es el título que va a llevar este arco y el logotipo de Marvel Comics aquí tenemos esta imagen donde está Hulk pues destruyendo como siempre aplastando y aquí tenemos a Bruce Banner enfrente arriba de una azotea de un edificio y bueno pues es un TPB normal pasta suave que no tiene barniz a registro siempre y sencillamente es en este acabado liso semi mate el lomo viene de esta manera con el logo en el cabezal tenemos el título los artistas y la misma imagen en lo que es la parte inferior junto con el número 1 como ya lo mencioné tenemos de esta manera lo que es la contraportada mira las estrellas mientras comienza la próxima emocionante era de Hulk y tenemos lo que es la breve descripción o sinopsis de la que vamos a encontrar dentro de lo que es este primer arco lo único que me gusta de aquí bueno que rescate es la palabra la frase y quién o qué es titán aquí es donde ya por fin Hulk se transforma en un Hulk otro Hulk para un Hulk que se llama titán bueno no voy a espolear nada pero lo que voy a comentar yo creo que pues es parte de lo que pues se nos avecina no contiene Hulk de la serie que empezó en el 2021 del 1 al 6 y aparte también trae material de free comic book day de Avengers Hulk 2021 que es el número 1 este bueno pues viene acomodado hasta atrás hasta lo que es lo último sin embargo pues me hubiera gustado que aquí hubieran hecho una excepción que hubiera acomodado primero ya que este se los recomiendo que lo lean primero antes que llegar al 1 y al 6 de este nuevo volumen ya que es como que si fuera el origen de esto sin embargo pues sabemos que está estos tomos son basados en lo que son las ediciones norteamericanas en cuanto a tpbs así que pues allá así lo acomodaron y normalmente pues así va no pero pues aquí hubieran hecho una excepción de acomodar primero este antes de o una breve anotación de decirle primero lo que es el free comic book day del 2021 bueno aquí tenemos el logotipo de marvel comics el de panini para mayores de 13 años y trae el código de barras aquí este tomo salió en 234 pesos 168 páginas es la que trae y pues prácticamente te sale en un buen precio así que aquí pues ya le bajaron lo que debería de ser el costo un poco y te sale en un precio que es media en por página que es a peso con 39 centavos o sea es un buen precio no pasa del peso 50 un peso con 39 centavos está bien y si hacemos la división entre los seis números más el el pedazo del del cómic de que son pocas páginas del free comic book day es un 6.5 más o menos pues te sale prácticamente en 36 pesos por número más o menos unos no llega a los 40 pero es buen precio un buen precio para lo que es un tpb así deberían de estar saliendo la mayoría así como ocurrió con el de patch así como pues sale también el de el día 20 sabas que ya se acabó o sea que son precios que pues lógico debe de tener un precio justo para nosotros no bien pues vamos a ver ahora los interiores es un tpb normal trae aquí en la hoja de presentación hulk aplastanauta es la combinación de los dos de las dos palabras de aplastar y astronauta por lo que al parecer es eso si es la serie que inició gates donde ya hold es una especie de máquina es una nave y este a mí desde ahorita en lo particular se los comento yo no he leído nada en inglés pero a mí el arranque no me gustó sé que hay muchos que les ha agradado bastante este room pero a mí en este inicio no me alcanzó a agarrar no me alcanzó a sostener para que yo hiciera pues el intento de seguir leyendo con con una actitud positiva lo que teníamos bueno aquí está la división aplastanauta del 1 hasta el 6 inician en el 2021 y termina en el 2022 y queda en continuación claro que siguen más números ignición que viene siendo el nombre del free comic book day ese es el que les digo que deben de leer antes de aplastanauta tenemos los créditos editoriales digo los autorales donny cates es el guión y el arte de ryan odley que para mí ryan odley le falta mucho es uno de los dibujantes que pues si ha tenido muchos comis que dibuja y en los cuales participa y todo eso pero a mí no no es de mi agrado tampoco bien tenemos que también entran al quite ahí frank martin federico bling ryan odley y cliff ratborn con lo que son tintas lo que son colores en a cada uno de los números y bien explicado cuál le toca a cuál y tenemos los créditos editoriales aquí en la traducción es de rodrigo baena fue el que hizo el trabajo y al menos no encontré ningún problema o sea está está bien después tenemos una columna aquí con lo que es esta imagen que abarca las dos como caracteriza lo que son estos tomos tpb entre la ciencia y la tragedia escrita también por el traductor rodrigo baena hizo un muy buen trabajo en cuanto a lo que es esta columna me agradó como lo escribió realmente vas entendiendo un poco lo que viene y estás también a la par de lo que ocurrió anteriormente en el rom pasado después ya tenemos lo que es el número uno esta es la portada que utilizaron para lo que es el tomo que viene siendo el número uno de ryan odley y de frank martin los encargados de lo que fueron las portadas y pues la historia comienza con un hulk destruyendo tratando de destruir una compuerta gigantesca dentro de la psique de bruce banner como para salir y esto es simplemente un motor un motor que está manteniendo un hulk capturado dentro de la psique de banner y ese motor lo echa a andar bruce banner para hacerse más poderoso externamente esto todo esto es la mente de banner en lo cual se le aparece también betty betty ross dentro de lo que son sus pensamientos mientras ella está aconsejando lo interactúa con él a veces desaparece a veces aparece tratando de que pues saque a col de que no lo tenga ahí capturado pero esto hace que lo que tenga col de ira o de odio se haga más poderosa la nave donde él está él está sentado en una nave que es un cuerpo de col el cuerpo de col convertido en una nave por una tecnología que robó y que asimiló o que impregnó que integró en el cuerpo de hulk y eso hace que se haga una especie de nave espacial con un robot controlado por bruce banner si es algo loco a mucho les ha gustado mucha historia pero créanme que a mí me costó trabajo yo no los he leído yo no los he leído y es la primera vez yo no me leía unas partecitas donde se pelea con el holbuster pero de ahí en fuera nada y aquí viene una reunión de los avengers o al menos de los que estaban en ese entonces en este año 2021 pero pues créanme que aquí es donde les explica el doctor strange qué es lo que está pasando con hulk y van sobre él o sea quieren detenerlo porque aquí ya donde dice se convirtió en una nave y ya hulk y ya es una nave a mí y aquí se supone que dentro de esta bruce banner no a mí no me gustó el camino que lleva esto hay unas partes muy rescatables hay unas partes que están muy bien no sé si esto vaya a mejorar para mí pero a muchos les ha gustado mucho este rol a otros no les ha gustado o sea hay de todo y para todos miren esta imagen en doble donde está destrozando el holbuster aquí en esta pelea es lo que ya había leído el número uno cuando salió en inglés ya lo había visto ya lo había checado me dio y me causó mucha curiosidad qué era lo que había pasado y por qué cual que estaba así y ahora pues ya lo entendí y trato de comprenderlo no bien y viene dividido también por fases la fase 1 que es el poder que le va dando un bruce banner a este hulk dentro de su psique y mientras va avanzando de fase 1 fase 2 fase 3 tiene más poder afuera la máquina de la nave porque aquí mismo en la psique hulk está enfrentando unos peligros en orden aquí está la fase 1 y la fase 1 es pelear contra el ejército no ejército sin fin y así en este cómic vamos a ir descubriendo que al subir al nivel 2 va a enfrentar contra otros más poderosos y afuera se hace más poderoso el hulk nave no el hulk que que conduce que tripula en bruce banner y bueno pues el dibujo ya lo comenté no es de muy ni agrado tiene algunas cuestiones ahí muy muy de principiante pero pues yo sé que en parte se parece el arte algunos que han trabajado con hulk desde antes pero no a mí los rostros principalmente miren no no me agradan en su totalidad como los maneja el artista pero pues modificaciones ya saben en dibujos etcétera que a veces no nos agrada miren el rostro de a veces sí 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 le quedan bien hay unos que no y bueno pues aquí ya llegamos al final del primer capítulo para no spoilear donde pues se supone que hulk pues llega a donde está esta máquina creada por Tony Stark que es la que utilizaron para lo que era el nul el ataque anterior con todo esto de los celestial si etcétera no y ya es donde va a terminar lo que es este primer número y de ahí pues vienen más niveles que va aumentando con esta palanca adentro poniéndolo más peligroso para que se haga más más fuerte afuera ese robot mientras trata de detener los peligros dice aplastanauta porque sale no solamente está aquí sino que se convierte en una especie de viaje en dimensión en otro lugar donde va a encontrar otros peligros otras cuestiones y pues de eso se trata la historia aquí está la parte 2 en la portada de radio también y para martín está padre me gustó más que la 1 y las transiciones son manejadas con lo que es esta imagen de lo que es la tonos de un solo color y pasamos a lo que son las portadas normales aquí tenemos esta también que es la de la 3 donde va a enfrentar a un Wolverine al Wolverine original aquí tenemos la portada del número 4 de Romulo Fajardo Jr. aquí con Ryan Oatley con esta especie de Shehulk aquí tenemos la del 5 también de Ryan Oatley y Fajardo Jr. también Romulo Fajardo Jr. y aquí vamos a tener la 6 y última que viene siendo esta que está aquí también de los mismos artistas si es la última es la que utilizaron bueno al menos esta parte porque no sé cómo le hicieron le quitaron si le quitaron todo lo demás nada más se ve la partecita de abajo en lo que es la contraportada la del 6 y pues ya al último vamos a encontrar lo que es la del free comic book day que es esta que está aquí ignición también de los mismos artistas y tiene por lógica menos páginas esto tal vez no me agradó porque este personaje nunca me ha gustado modo que a mí nunca me ha gustado de Marvel es uno de los personajes que más detesto que más odio que nunca me ha gustado como se desarrolla este personaje pues la verdad tal vez por eso no me agradó lo que es parte de lo que es el free comic book day del free comic book day nada más son 10 páginas por eso les digo que nada más es una parte o sea no es un cómic así completo porque los free comic book day son así y tenemos aquí donde dice siguiente operación aplastonauta o sea aquí es el origen esta partecita de 10 páginas y después ya les recomiendo que primero lean este y después ya pasan a esto tenemos ya los plus pismo moco con esta portada aquí en en donde está sosteniendo una estrella tenemos esta de arthur adams y de laura martin esta me gustó esta recordando el arte de joe bennett que hizo tanto en lo que es el anterior ron con ruido jose y ya y david en ramos de la número uno portada variante está muy padre tenemos esta de simón bianchi también me agrada mucho el arte de dan jorge jens bird breading y de alex sinclair esta que tenemos aquí muy a la clásica y tenemos portadas que son vírgenes en tamaño pequeñito aquí están una de maginas esta de ryan ocle y en blanco y negro me gustó esta sí se ve muy bien esta de yin chen también adam quivert esta de warring la de pitt woods tratt moore también y jeter moore tenemos la de hertrane esta que está aquí en el clásico ryan ocle y también estas más en de david nakayama que está muy padre esta también de ryan ocle y robo luján jr tenemos la de jorge fornes etcétera la de pepe larraz aquí pues me quedó de ver bueno no me quedó de ver sino que se ve muy oscura no se alcanza a apreciar bien el dibujo esta de john boy mayers hay varias muy padres hay otras que no la del ex malib también y por último tenemos estas de marco mastrazo la de ryan statement también con mayor romulo fajardo jr y bueno pues estas son las que contiene es lo último bueno pues yo solamente se lo recomiendo para los que quieren checar el siguiente ron para los seguidores de golf pues claro adelante a ver qué opinan de esto si ya lo escucharon mándenme ahí sus comentarios aquí mismo en este vídeo para platicar un poquito más de esto y pues la verdad yo me quedo todavía la expectativa de para dónde va a ir esta historia qué es lo que va a pasar y pues vamos a ver si seguimos con lo que es la revisión del siguiente golf también escríbeme en los comentarios si quieres que siga platicando un poquito de lo que son estos tomos de este nuevo ron gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde tampito tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos